Yeah, yeah, yeah Ardy Es la voz, bitch Todos esos hijos de puta ya vieron que tengo el estilo Estamos sonando los grandes o fejas no salen o no vivo Ando volado en mi nave parece que fuera sencillo No mi internet suena en verdad yo vendo las drogas sonido Bass, bass, esa puta quiere bass Se la tiro con mi gang, 100% reading life Bass, bass, esa puta quiere bass Se la tiro con mi gang, 100% reading life Todos esos hijos de puta ya vieron que tengo el estilo Ando sonando los grandes o fejas no salen o no vivo Ando volado en mi nave parece que fuera sencillo No mi internet suena en verdad yo vendo las drogas sonido Bass, bass, esa puta quiere bass Se la tiro con mi gang, 100% reading life Bass, 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 bass estructura ENA base... base... esa puta quiere BASS sea latino con mi gang cien por ciento Rhanded Life base... 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 PRESIDENT quiere cri vací de Barcelona pụsaste en mierda, te tiro mi ri Esta puta quiere Subtitulado por Jnkoil